La transformación de nuestros diarios a marcas informativas multimedia nos ha llevado por un viaje de generación de contenidos audiovisuales, de radio, televisión por internet a la carta y la exploración de distintas plataformas y contenidos que ha requerido de un inmenso cambio cultural y formativo. La integración de nuestras marcas informativas en una redacción única que cuenta con estudios de radio y televisión permitirá aprovechar y potenciar al máximo nuestros recursos. Nuestra visión es que todos los venezolanos, al menos una vez al día, vean, escuchen o interactúen con algún contenido generado por alguna de nuestras marcas. Esta visión y esta infraestructura es la que hoy ponemos a su disposición para acompañarnos con sus propias transformaciones y desafíos. ¿Por qué invertir en publicidad? Es obvio que en épocas complejas o en épocas sensibles, pero también en épocas cotidianas, la publicidad es un elemento fundamental para conectar tu marca y tu producto, tu oferta, a la mente de ese consumidor. Pero además, no es solamente un elemento de que me da nota estar en esa mente, sino que estar ahí se convierte en negocio, se monetiza como inversión, genera retornos de corto, pero sobre todo también retornos de largo plazo que permiten estabilizar nuestros negocios, ayuda a implementar las ventas, genera fidelidad a la marca a través del tiempo y tiene ventajas frente a los competidores que no logran de manera eficiente estar ahí, en la mente de ese consumidor en el momento en que va a tomar su decisión. Podemos decir que ahorrar en publicidad es equivalente a ahorrar ventas cuando más las necesitas. Es, sin duda, como parar el reloj para ahorrar el tiempo. No es de ninguna manera una decisión inteligente ahorrar el elemento clave que te conecta con tu consumidor. No es de ninguna manera inteligente en el momento en que más requieres estar ahí, a flor de piel, con tu marca y en la decisión del consumidor, estar fuera de los elementos que lo conectan y de la gente o los canales integrados que van a llegar a su casa a diario. En definitiva, en Venezuela hay una cadena de oportunidades para llegar integralmente a ese consumidor y es esta la oferta, sin duda, de la cadena Capriles. Desde todas las perspectivas, en sus medios impresos, en su oferta de internet, en su oferta ahora también en medios audiovisuales, la que te está permitiendo, de alguna manera, hacer una decisión inteligente para llegar a ese consumidor elector en el año en que más va a estar buscando eso que la cadena Capriles ofrece. Nuestra idea es, hoy en día, como he dicho ya anteriormente, no hay ningún dispositivo, plataforma o formato en la cual algunas de nuestras marcas informativas hoy no tengan presencia. Sin embargo, lo que tenemos es que profundizar, y ese es nuestro reto del año 2002, profundizar esa penetración con mayor video, mayor audio y mayor presencia, y con mayor potencia y fuerza en las múltiples plataformas y en los distintos dispositivos.